¡Au! ¡Au! Los animales deben tratarse bien Le quiero hacer el reentregue oficial a nuestro padrino Ricardo Alfonso nos ha portado como una persona maravillosa a nuestro lado, a nuestro lado Y es el padrino de... soy un dueño responsable Es el padrino de Peludos en Marcha y quiero que le brindemos un fuerte aplauso Muchas gracias De verdad, yo más que nada agradecer la invitación Bueno, algunas personas piensan que nosotros estuvimos en la televisión Y que solo queremos ganar dinero y esas cosas Pero yo siento que siempre lo he dicho y lo he dicho en todos los programas de redes que he estado Que uno no es nadie sin el público Y la manera de ocupar el reconocimiento de la gente es ayudando Así que hoy estamos acá junto a las chicas Cuando me llamaron yo de inmediato porque me encantó de verdad la campaña Y agradezco de verdad la labor que están haciendo ellas Porque no es fácil, no es fácil tener iniciativas que después prosperen en el tiempo Muchos nos quedamos sentados y cruzados de brazos Esperando que los demás hagan las cosas Ellas no, ellas están acá a través de su universidad Haciendo algo positivo, haciendo algo importante Por las mascotas de Quito, del Ecuador Así que brindémosle un fuerte aplauso A estas trabajadoras, luchadoras que quieren cambiar el mundo Hay dos personas en la vida Solo dos Las personas que hacen el bien Y las personas que hacen el mal Seamos del grupo, de las personas Que vamos a hacer el bien Con la libertad de la humanidad Así que muchas gracias Bienvenidos a este encuentro de Barça Que también bienvenida Por el respeto y el valor Gracias a la juventud Por el corazón y el alma Gracias universidad Por ser tan vida Por hacer algo muy valioso Y como deshacerme de ti Si no te tengo Como alejarme de ti Si es más tan lejos De encontrar esta presaña A lo que nunca tuve Y como deshacerme de ti Si no te tengo Como alejarme de ti Si es más tan lejos Hasta la punta de los pies Sé que duermes todas las noches Y que duermes al revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintiéndose Cuando ríes Y tus riesgos a la mar Sé que aquello se olvida Que no tienes que contar Sé que odias la rutina Como más que la cocina Dime si él Reconoce la mitad Dime si él Tiene más sensibilidad De encontrar el mundo Exacto No te explotas la mitad No te explotas la mitad Peludos en marcha Tu mascota Debes de cuidar Peludos en marcha La ordenanza Cero cuarenta y ocho Hay que respetar Peludos en marcha Tu mascota Debes de alimentar Peludos en marcha Responsable Te debes comportar Peludos en marcha De tu peludo No te debes de olvidar Peludos en marcha Tu amigo fiel siempre será Peludos en marcha De tu lado No te apartes jamás Peludos en marcha No te apartes nada Vamos a aprender A las personas que gusten De darse Peludos en marcha Tu mascota Debes de cuidar Peludos en marcha La ordenanza Cero cuarenta y ocho Hay que respetar Peludos en marcha Tu mascota Debes de alimentar Peludos en marcha Responsable Te debes comportar Peludos en marcha De tu peludo No te debes de olvidar Peludos en marcha Tu amigo fiel siempre será Peludos en marcha De tu lado No te apartes jamás Peludos en marcha Peludos en marcha Peludos en marcha Peludos en marcha Gracias Queremos agradecer a la administración comandada Queremos agradecer a la administración comandada Por todo el apoyo que nos ha brindado Y a todos ustedes hermanos, a Shakira, por la grabación Peludos en marcha Tu mascota debes de cuidar Peludos en marcha La ordenanza 048 hay que rematar Peludos en marcha Tu mascota debes de alimentar Peludos en marcha Responsable te debes comportar Peludos en marcha De tu peludo no te debes de olvidar Peludos en marcha Tu amigo fiel siempre será Peludos en marcha De tu lado no te apartes jamás Peludos en marcha ¡Au! ¡Au! En Facebook, la fanpage Peludos en marcha Y mañana estaremos en el Parque Metropolitano 9 de la mañana Tenemos muchos números por ustedes Vamos a ver a todos aquí ¡Eso! ¡Eso! Vamos a bailar todos aquí Para despedirnos